Fuera. Mira, será como diez días o menos cambiar un gobierno. Y yo creo que vamos a ver otros que van a caer en tres días. Y probablemente uno que van a caer en un día solamente. Mira, un día puede cambiar todo. Y la Iglesia de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor, necesita tener un discernimiento que solamente viene por el Espíritu Santo y escondriñando las Escrituras. ¿No te voy a decir amén? Mira, por eso tenemos este estudio esta noche. Porque hay herramientas que tú puedes utilizar para estudiar la Biblia. Porque mira, solamente tiene que pasar una ley. Vicky nos puede asegurar. Mira, si el gobierno de España pasa una ley mañana que dice que los evangélicos no pueden reunir en un lugar público como esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a las casas. Vamos a dividirnos en células y vamos a tener la Iglesia aquí como en el libro de Hechos. ¿Cuánto puede decir amén a esto? Por eso queremos formar líderes. Porque no sabemos qué va a venir mañana. Cuando tenemos la libertad, la palabra dice que debemos orar, que podemos vivir en paz. Entonces queremos orar, interceder para nuestros gobernadores, para que podamos disfrutar de una vida de paz y armonía. Sin peligro. Pero esta es una bendición y comodidad que muchos en el cuerpo de Cristo, en todos los años.